Va, ok, bueno cuando llegue este tema de Star Plus, con Combo Plus Disney Plus, y voy a repetir Plus, empiezan a contar a partir de cuántas veces te dice Plus No, se van a quedar pero borrachísimos Aquí tengo el agua Gonzalo ya quiere embriagarse, bueno Mercado Libre, hablaba mucho del nivel 6, que es el máximo nivel cuando consigues Mercado Puntos, ¿cómo te dan Mercado Puntos? ¿Comprando el Mercado Libre o pagando cosas con Mercado Pago? Ellos dicen, si tú eres nivel 6 Sí, puedes pagar el gas, la luz los servicios de teléfono, puedes pagar hasta, no sé si tu plan telefónico además de muchísimas, tiene infinidad de cosas, el punto es que cuando tú para subir niveles solamente tenías que comprar, no había forma, y cuando llegas tarde, dice Mercado Libre ¿Qué te parece si llegas al nivel 6 pagándome dependiendo el SAP, pues la pedrada si eres nivel 1 te sale más caro, si eres nivel 5 te sale más barato ¿Y cuál es tu ventaja? Si me pagas nivel 6 te regalo Combo Plus, te regalo Disney y Star entonces fue como de, ah caray ¿En qué momento Mercado Libre ya te ofrece servicio de streaming? Y lo peor de todo es que si eres nivel 6 te hace 50% de, ah mira es que Mercado Libre compra hasta las cebollas en Mercado Libre Ni se ve nada No, no, se vio horrible También te ofrecen descuentos en Deezer en Paramount en HBO tengo el dato HBO Max que salen 74 pesos con 50 el famoso descuento de 50% que muchos ya perdieron creo que no, no tengo el dato porque lo voy a buscar en este momento creo que Paramount Plus te sale como en 37 pesos una, mira ahí te va Deezer te salen 69 pesos al mes siendo nivel 6 Paramount te salen 47 pesos para 3 usuarios amigos HBO Max 74 pesos y además descuentos al pagar en Mercado Pago ofertas exclusivas envíos gratis del de 299 pesos aquí yo hago un paréntesis y creo que le tenían que haber bajado muchísimo más yo creo que mínimo mínimo 199 o hasta 99 porque si yo creo que sería como un extra descuentos en la categoría de supermercados si pagas con código QR devoluciones gratis hasta los 30 días y esa que si no me gusta que es muy de Uber tienes acceso preferencial al chat entonces pues si de la nada Mercado Libre ya tiene como su Amazon Prime aunque lo que hemos platicado el atractivo de Amazon Prime son los envíos gratis no para NVIDIA y acá el atractivo del nivel 6 es el Combo Plus no los envíos que no son gratis pero también tiene envío gratis ¿no? a partir de 200 y de todos modos hay un mínimo eso no es envío gratis eh Toñito pagar 300 pesos no es envío gratis pero aún sin pagar suscripción ya hay algunos productos que te los mandan con gratis o sea no de hecho el envío gratis del de 299 ya aplica como el del nivel 12 o sea ya es como un estándar por eso te digo lo tenían que haber bajado no digo regalar pero pero si digo regalar porque mi Mercado Libre y mi Amazon Mercado Libre genera más que Amazon en México y la gente lo visita más y le compra más a Mercado Libre que Amazon entonces si no creía eso hasta que vi las cifras si claro todos los buen fin todos los Hot Sale Mercado Libre siempre está arriba de Amazon pero bueno es el tema del nivel 6 ahora mi Toñiz nos va a dar como precios para llegar al nivel 6 si vamos a ver déjenme acá tengo aquí está como dijo Martín si eres nivel 1 pues obviamente te va a costar más pero son 225 pesos por mes que si sacamos cuentas esos 225 pesos al mes es lo mismo que pagar el el combo plus de Star y Disney mientras más alto sea tu nivel menos vas a pagar 199 pesos en nivel 2 175 si eres nivel 3 150 si eres nivel 4 y 125 pesos al mes es lo mínimo si eres nivel 5 y pues como ya les decía Martín son varios beneficios entre los que están también por ejemplo descuentos en Deezer y bueno los demás ya habías dicho de Paramount y HBO Max ¿no? exacto pero si no y el de 225 sigue siendo más barato que con tratar combo plus por con Disney directo porque son 250 entonces por donde le veas es más barato contratar con Mercado Libre que con con Disney lo cual es rarísimo que Disney haga eso al menos con o sea ya de entrada nada más con estos dos servicios de streaming ya es más barato más aparte pues los beneficios que ya que ya mencionamos y tenemos entendido que por lo menos son 12 meses ¿no? lo que pasa es que no es que lo que pasa que este pago que les viene de de la cifra al mes entonces si durante el mes nivel si subes a nivel 2 por ejemplo entonces cuando se realiza el cobro del siguiente mes pues ya te van a cobrar los 199 en vez de 225 y por lo mismo si bajas de nivel si eras 3 y bajas a 2 pues va a aumentar tu cobro eso de los 12 meses la verdad es que estuve buscando lo que pero no no entendía que se refería fíjate que yo después de leer la conversación que nos mandaron por whatsapp y después de leer el comunicado a mí me parece que fue un teléfono descompuesto lo de la conversación yo también lo entendí mal lo entendí como lo había entendido el usuario que nos lo mandó pero después de ver el comunicado ya entendí que no se trata necesariamente de un pago anual que tienes que hacer ya sea que el pago el que sea dependiendo de tu nivel tuvieras que hacerlo 12 meses mensualmente o sea como una suscripción forzosa por 12 meses o bien un pago uno solo como por los 12 meses nada de eso o sea por ahí había rondando unas conversaciones yo creo que fue como una mala interpretación y también creo que podría afinar también el asesor eso la información que le dio el asesor al chico que nos envió la conversación si estuvo así totalmente fue un teléfono descompuesto como que la gente sobre todo con estas cosas la gente que está en soporte debería ser mucho más clara y evitar como estas frases compuestas que nunca acaban que no tienen comas y solamente en un buen término necesito una pregunta de sí o no creo que eso pasó aparte igual nada más como como detalle esto fue cuando se hizo el anuncio 31 de agosto ayer tiempo podcast y nosotros lo encontramos porque este pues bueno en el servidor de discord los romeritos nos estaban diciendo y también el CEO de mercado libre Marcos Galperín publicó un tweet donde pues anunció ya esto y pues bueno la comunicación oficial ya nos llegó después entonces ya hay igual ahí si hubo ahí cierto desfase y la gente de mercado libre la verdad es que pudo haber lanzado la comunicación antes porque ya sabíamos o sea Martín hizo la primera cobertura desde la semana pasada yo le pregunté a la gente de mercado libre que si ya teníamos algo de información oficial dijeron que no dijeron que hasta la próxima semana o sea esta que ya es el lanzamiento de Star Plus que es entendible porque por supuesto que es el lanzamiento oficial para todo pero pues si la info está allá afuera pues justo para empezar a que no salgan este tipo de teléfonos descompuestos pues yo creo que hubiera sido mucho mejor lanzar la información oficial porque ahora tienes a Ali en los comentarios diciéndonos pero entonces ¿cómo es la promo? así sencillita Toño ¿cómo es la promo? si tú puedes pagar desde 125 pesos al mes para ser nivel 6 en mercado libre y tener todos los beneficios que eso incluye mensualmente en el momento que dejan de pagar regresa a tu nivel normal y pierdes Combo Plus y todo eso eso exactamente va a ver la pregunta nada más ¿cuánto salió la suscripción de Star con Disney? en Disney 250 no pero ¿cuándo salió? ¿cuándo salió? es de que ya te podías suscribir y pagarla 31 el 31 de agosto es que estoy pensando no habrán querido lanzar hasta después la comunicación oficial para dar chance a que te suscribieras o a que se suscribieran varias personas con los 250 que co hiciste el combo y luego ya sacaron todos los planes adicionales porque el sitio estaba habilitado del viernes que nosotros sacamos la información y muchos usuarios recibieron notificación del app de Mercado Libre avisándoles de eso sí se les desvaló y el sí o sea o sea dices el error del sitio pero al notificarles por la app a mí nunca me llegó la notificación sí a mí sí me llegó recuerdo que les recuerdo que les pregunté y no pero pero quién sabe porque al final pues es lo mismo o sea actualmente la mejor opción para contratar HBO pues sigue siendo pagarles o sea si tú quieres Disney y quieres HBO pues contratas el nivel 6 y sale a precio accesible pero bueno a ver rápidamente ya es estar disponible precios como les dijimos si usted quiere nada más Star Plus solo 200 pesos si lo quiere en combo con Disney Plus 250 si usted solo quiere Disney Plus 150 150 Disney 200 Star 250 el combo con los dos si usted quiere estar nada más un año paga 2000 pesos 1999 ahora qué pasa si yo tengo Disney porque lo contraté en noviembre cuando salió tengo un año usted va y te vas a estar metes tus credenciales de Disney te dice ok te lo vas a actualizar y te va a hacer un cargo para descontarte lo que tendrías que pagar por el combo plus en realidad digamos si yo pagué 150 en Disney y el combo cuesta 200 en teoría me tendrían que cobrar 100 ahora el tema es que yo sé de casos que Disney está cobrándole como se le entoje a la gente a Rodrigo le cobraron como 80 pesos a un amigo le cobraron 115 y a otro le cobraron 130 a mí me cobraban también 130 y yo no entiendo cuál es la diferencia que a Rodrigo le cobran 80 y a mí 130 si lo pagamos al mismo tiempo te acuerdas que hasta nos peleamos con Rodrigo cuando lanzó yo no entiendo cómo está funcionando eso porque hay tantos tantos descuentos ahora si usted tiene Easy y tiene contratado Stars Premium que es conocido como Fox Premium con los canales de Fox ya tiene acceso en automático a Star y lo va a tener por un rato ya ahí Steve hay un tema que empecé a leer hoy que yo lo leí en su momento en el stream y yo les dije que no tenía sentido pero hay un rumorcito que dice Steve que Disney va a quitar Star Premium en inicios de año para tener todo concentrado en Star Plus a mí no se me hace lógico porque decía pues era el gran negocio de Fox en su momento tener los canales premium pero al parecer a Disney le importa más que tengas su servicio de streaming que tengas canales premium entonces de hecho Easy ya tiene la advertencia en enero Fox Premium ya no va a estar disponible hay un parafraseo así similar es que es más confuso o sea mantener mantener el premium y ahora el plus pero entonces dile a HBO que quite sus canales extras estoy de acuerdo estoy de acuerdo yo creo que si Disney pudiera los quitaría pero no puede Disney yo yo no lo sé yo creo que al final los canales de Star Premium son un público diferente a los de Star Plus yo creo eso entonces habrá que ver qué pasa hasta el 31 de enero justamente como dice mi chiquen adorado y bueno ya cómo contratar te metes directamente a Star o puedes pagar justamente como mencionábamos en Mercado Pago o en Easy no me acuerdo si hay otra cablera hasta el momento no recuerdo si hay más pero son como los principales y ahora ¿qué tiene? tiene muchísimas series de Fox adiós Steve en realidad o sea tiene todos los Simpsons Futurama Family Guy Americandad How I Meet I New Girl The Walking Dead The Walking Dead ya está en los primeros dos episodios de la última temporada Los Simpsons está toda la temporada 32 que nunca llegó a México y es exclusiva de Star American Horror Story temporada 10 ya está el primer episodio episodio nuevos cada viernes corrígeme Gonzalo este fin de semana hay Fórmula 1 en ESPN que es la gran exclusiva también de ESPN disponible en Star dice hay un tema con la UFC yo lo entendía a mí Disney me dijo en una presentación bueno no me dijo dijo a todos en la presentación en realidad no le dijo a nadie porque era un video dijo que iban a tener Liga MX MLS bla bla y dijeron UFC y Vox no creo cómo se llama la división de Vox Fight Night o algo así de ESPN yo quiero creer que la UFC es como del grupo de Vox a que voy a que tú podrías decir es que significa que entonces van a hacer cobertura de Vox de UFC en el apartado de Vox pues no porque es como si te dijeran vamos a cubrir la Champions porque nuestro noticiero hablamos de la Champions o sea no puedes mencionar la marca si no tienes los derechos de alguna manera ahora yo probé ESPN ayer en la noche y es un desastre no hay nada para ver estaba hay un torneo de tenis no me encontré ningún partido en demand no me encontré nada hace ratito a las 4 de la tarde intenté ver algo de ESPN y no encontré nada más que fútbol picante que se ve como a 7.20 porque cada quien lo graba en su casa había como 10 señales de tenis y como estaba lloviendo no podía ver nada pero había 10 señales habilitadas y no encontré nada de ver en ESPN pero si entras y ves un calendario gigantesco de todo lo que te vas a encontrar parecía el teleguía de todos los eventos deportivos pero no hay nada ajá pero ESPN dijo en este video que yo tuve acceso vamos a tener el contenido en demand un ratito pero pues no sé cuánto es un ratito yo un ratito pensaba pues unos días ¿no? pero parece que un ratito a lo mejor son cuestión de horas no sé habrá que ver el fin de semana que ya tenemos fútbol que ya tenemos fórmula 1 pretemporada de la NFL o sea ya va a haber mucho contenido de deportes habrá que ver cómo avanza y en serio eso está bien al final es mucho contenido de Fox falta todavía mucho contenido no te dicen las resoluciones yo todo el contenido que he visto solo es HD y si hay 4K en ningún lado dice que es 4K yo siento que Stars Play es una versión Bethel estoy un poquito decepcionado ¿por qué? porque ya tenían un año con Disney ya sabían cómo y creo que sí falta un poquito y Disney Plus lo hizo muy bien cuando llegó ¿no? que esté pasando esto ahorita con Star Plus es como ¿por qué? inclusive hasta en la misma comunicación Steve como que decían y no decían y como que no sabías ni qué onda mucha gente sigue sin saber qué es Stars ni Star Plus que son cosas diferentes y luego con Premium y luego con Stars Play hasta con Stars Play te confundes es como ¿cuál es cuál? ah bueno pero y de sagas clásicas tienen Volver al Futuro Indiana Jones Alien Tienen Alien tienen todo Alien Jungla de Cristal también Taken Jungla de Cristal también las de Taken tienen algunas no son clásicas como famosonas en el circuito independiente y hasta Nomadland por ejemplo que es de hace muy poquito es una de las grandes exclusivas de Star es Three Billboards Outside Evening Missouri gran película pero son son poquitas son increíbles de culto también sí algunas de ellas pero es muy poco material totalmente de acuerdo y lo de la promo con con Infinitum Toño ah es justamente lo que estábamos hablando hace un rato porque Telmex tiene una promoción para los usuarios de Internet Infinitum en la que regala seis meses de Star Plus solo si tienes una suscripción de Disney Plus por medio también de Infinitum o en cambio te da un precio especial de 129 pesos para el Combo Plus de Disney y Star pero solo por cuatro meses y justamente estaba preparando otro material hace un rato y me di cuenta nos dimos cuenta que por ejemplo yo que tengo Infinitum estaba intentando pues ahí haciendo los pasos para la contratación pero no puedo acceder a la promoción solo así es decir tengo que dar un salto en mi velocidad de Internet que obviamente tiene un costo para poder tener pues estos servicios el detalle está en que según Telmex te regala entre comillas esta subida de velocidad mientras dura la promoción ya sea los seis meses de Star Plus o los cuatro meses del precio preferencial de Disney y Star ya después de que termina estos cuatro o seis meses pues obviamente va a aplicar tanto el cobro de los precios de las dos plataformas de streaming como el precio adicional en el salto de Internet es un desastre que estábamos viendo y este ¿sube un montón? sí, sí, sí porque por ejemplo como unos 300 pesos algo así entonces sí, sí, sí bueno es que digo yo lo estoy diciendo desde el paquete que tengo que es de ¿qué? 549 al mes partiendo de este punto es donde yo estaba haciendo la simulación de contratación y esos son los precios que me arrojaba al final de las promociones y los meses subía unos 300 pesos 300 más o menos entonces este pues sonaba bien la 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 esta de los meses gratis y el precio este preferencial para la contratación de Combo Plus pero pues teniendo en cuenta que es a fuerza necesario dar el salto como de velocidad pues ahí sí ya como que se le quita el atractivo porque si tú estás bien con servicio y quieres nada más el servicio de streaming pues no se puede así que mucho mucho ojo con eso Ale ¿le entraste? ¿le entraste a Star Plus o no? ¿o vas a pasar? no no y de hecho estoy confundida o sea neta estoy confundida nomás lo estoy escuchando a mí le digo pero ¿por qué? o sea sí o sea es que además creo que por lo que dijo Martín no lo recomienda ahorita en este momento ¿no? no me voy a esperar yo con un rato muy bien muy bien sabia decisión oigan creo que Martín no me va a dejar mentir pero hasta ahorita la plataforma más este más completa creo que es HBO Max ¿no? te amo HBO donde quiera que estés si fueras una persona te abrazaría corazón coreano al señor HBO Max bueno no me va a dejar bueno